Para esta nueva edición del Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que va del 9 al 17 de agosto, tendremos más de 400 películas y 120 invitados nacionales e internacionales. Con el lema, Escápate al Festival, hacemos un llamado, una invitación al público, a dejar la monotonía, el día a día y acercarse a las salas de cine y a ver grandes historias y conmoverse con ellas. Como siempre, les traemos el plato fuerte del festival, que son las secciones competitivas. Tenemos la competencia ficción, con 18 largometrajes latinoamericanos de estreno absoluto. Tenemos la competencia documental, que son 11 documentales, también latinoamericanos, puede ser de temática latinoamericana, hecha por latinoamericanos en competencia. Tenemos la sección Irresistibles, que el año pasado funcionó muy bien y este año espero que también nos acompañen. Irresistibles es una sección con películas para todos los gustos, para que vengas acompañado de la familia, del flaco, de la flaca, para que vengas y disfrutes. Son películas que te van a emocionar. Hay ficción y documental para todos los gustos. Y tenemos Hecho en el Perú. Es una sección dedicada al cine peruano de estreno, que ya se ha consolidado en los últimos años. Esta vez tenemos 7 largometrajes, entre ficción y documental. También tendremos la sección Galas, dedicada a películas de grandes realizadores o con personajes de trayectoria mundial. Búsquedas, por segundo año, nos trae una selección de películas un poco menos convencionales, que este año además estarán de manera exclusiva en la sala del Galpón Transcinema, una sala nueva que se une a nuestro circuito en Pueblo Libre. Y además, la muestra itinerante, con más de 200 películas, en 82 sedes y 14 regiones del Perú. La muestra es de ingreso libre. Inauguraremos la muestra además en el marco de los Juegos Panamericanos 2019, con la película Rodar contra todo, de Marianela Vega. Este año también tenemos muchas novedades. Tenemos, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, que es como hemos llamado una sección dedicada a temas de diversidad y violencia de género. Tenemos Estado de Sitio, un espacio con crónicas de resistencia y derechos humanos en América Latina. Tenemos de Música Ligera, una sección que agrupa 7 documentales dedicados a innovación y tradición en la música iberoamericana. Y por último, junto a Ligna, hemos creado una sección para traerles lo mejor y más nuevo del cine independiente norteamericano, con películas que han sido nominadas al Oscar y que se han estrenado en los mejores festivales del mundo. La sección Tierra en Trance nos trae este año una retrospectiva de cine peruano de horror producido en regiones. Además, tendremos Aclamadas 2019, con una selección de cine de autor muy esperado y reconocido en los grandes festivales del mundo. La Vuelta al Mundo en 8 días también hace un recorrido por la cartelera internacional, poniendo énfasis en las películas que se van a estrenar en la cartelera en nuestro país. Y también está la Sala de Realidad Virtual por segundo año. Esta vez, en una alianza con el Festival Bogos Shorts, tendremos 10 cortos que podremos ver a través de los lentes de realidad virtual. La entrada es libre. Este año volvemos a colaborar con Ambulante, la prestigiosa gira de documentales a nivel mundial. En las retrospectivas tenemos Francia en Lima, que viene con el apoyo de la Embajada de Francia y el Instituto Francés, haciendo una retrospectiva de Henri-Georges Clouseau, el clásico director francés de los años 40 y 50, que llegue con películas de inversiones restauradas. En el Espacio Filmoteca PUC, tenemos Carlos Gardel Cada Día Canta Mejor, una retrospectiva de películas protagonizadas por el tanguero más importante de la historia. Y también en el Espacio Filmoteca PUC, 50 años no son nada. Nuestro espacio es dedicado a clásicos contemporáneos, películas que cumplen 50 años de aniversario para que veas en función de trasnoche durante el festival. Este año, el festival reconoce la trayectoria de dos grandes cineastas. La directora noruego-peruana María Neide y el documentalista sueco Mikael Winström. Tenemos tres homenajeados principales. Por el lado peruano, el grupo Chasqui, mítico grupo de más de 30 años de trayectoria. Desde el lado regional, homenajaremos a Jorge San Ginés, director boliviano, Pilar del Nuevo Cine Latinoamericano. Y nuestra otra invitada internacional es Claire Denis, directora francesa de gran trayectoria. El público tendrá la oportunidad de escucharlos y estar cerca de ellos en los diálogos que tendrán en las mañanas. Algo que quería recalcar, este año tenemos una presencia peruana aún mayor que la del año pasado. No solo están en las secciones tradicionales, sino están realmente por toda la programación. Incluso en la película de inauguración tendremos el nuevo documental de Javier Corcuera, El viaje de Javier Heró. Y este año nos acompañarán dos grandes artistas. María Conchita Alonso presentará su última película, He matado a mi marido. Y Gael García Bernal nos trae su segunda película como director, Chico Arotes. Encuentra toda la programación en nuestra página web www.festivaldelima.com y a través de la aplicación móvil, que estará disponible en Google Play y App Store. Es totalmente gratuita. Y estamos en todas las redes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify. Así que, no tienes excusa, escápate. Durante nueve días al Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Del 9 al 17. Del 9 al 17. Escápate al festival. Escápate al festival. Nueve días. Ya, ya, ya lo dije, eso ya lo dije. Ya dije nueve días, ya dije, ya dije escápate, ya dije todo, ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video.